Vamos a hablar de la desaparición de los dos hombres que ingresaron en Kayak a pescar en el mar, en la zona de Pinamar. Repitamos y recordemos ahora en un ratito, Nacho, los nombres, pero estamos hablando para que vos entiendas la historia de estos hombres que llevan por lo menos 96 horas desaparecidos. Estamos hablando de personas que ingresaron a la altura de Pinamar en Kayak al mar, que lo hicieron con la intención de pescar, que desaparecieron y que ahora se los está buscando tanto en Argentina como en Uruguay, como en Punta del Este. Esto por una persecución de la familia. Te doy los nombres. Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Rayman, de 38. Desde el domingo a las 6 de la mañana que se metieron con este Kayak. Claro, está la pista ahora de Uruguay y también sabemos ahora un par más de datos por un testigo. Hay un testigo que los vio, es la última persona que los vio, también una persona que con su Kayak estaba en esa zona más temprano que ellos, que ingresó media hora antes. Y es una persona, Martín, que dijo, para acá pasa algo. Se los está llevando al mar, se los lleva al mar, no los vio más, no los vio más. ¿Sabés qué hizo? ¿Qué hizo? Dio aviso a la prefectura y dijo, mirá, acaba de pasar esto, dejé de ver a dos personas en un Kayak, salgan a buscarlos. Y le dijeron, mirá, hasta que no hay una denuncia, no podemos hacer nada. Eso es lo que cuenta el testigo. Realmente es desesperante la situación. Repetimos, hay ya drones que los están buscando, helicópteros, motos de agua como lo que estamos viendo, pero hasta ahora no hay ninguna noticia. Ayer especulábamos y hablábamos y decíamos que podrían ir para el lado del partido de la costa. Sí, exacto. Después se habló también en que podía ir a Punta del Este, como les mencionábamos recién. Lo cierto es que se está haciendo una búsqueda amplia, no se sabe nada de ellos, pero me interesa lo del testigo. Ahondemos ahí, profundicemos en lo del testigo. El testigo cuenta, y escuchen bien esto que vamos a decir, y ahora vamos a ver si lo podemos enganchar al testigo, porque sería importante hablar con él, aunque sea por teléfono. El testigo cuenta que él estaba en el mar. Sí, y también con un kayak. También con un kayak. Sí. Que los ve llegar. Sí. Los ve entrar al mar. Vio todo, vio hasta cuando llegara. Y da un detalle. Dice, los ve entrar al mar. Y el kayak tenía, escuchá esto, Fito, el kayak tenía un motorcito. Que esto no lo sabíamos hasta el día de ayer. Claro. El kayak tenía un motorcito. Él dice que pasan la línea en la que estaba él, lo pasan primero 50 metros, después 100 metros, hasta que en un momento ve que no pueden volver. Y dice, bueno, acá pasa algo. O se les ahogó el motor, o también están sin ancla, porque también él pesca en kayak, así que conoce de la actividad. Dice, o están sin ancla, o el ancla no les está agarrando, o algo les pasó, porque ya se están metiendo muy mar adentro. Pero, ante esta situación, él les grita, escuchen esto, estamos hablando de un testigo que los vio por última vez, ese mismo momento, y empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Les grita, les hace señas para que vuelvan. Ellos no pueden o no se dan cuenta de las señas que le estaba haciendo este testigo. Entonces este hombre sale, logra salir a la orilla, va al puesto de prefectura y le dice, mira, tienen que salir ya ahora corriendo a buscar a esta gente porque se les está llevando al mar. Y si no lo hacen ahora, va a ser muy tarde. Y fue muy tarde. Quiero saludar a Fernando Morales, que es especialista en todos los temas relacionados al mar. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, al contrario, chicos. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Bueno, muy preocupados por todo lo que está sucediendo. Fernando, vos conocés bien esa zona. ¿Qué creés que pudo haber pasado? ¿Se está haciendo bien la búsqueda? Son varias preguntas a la vez, pero la verdad que estamos todos, repito, muy, pero muy consternados con la situación. Bueno, miren, yo, sin arrogarme ni compararme con un profesional de la medicina, vamos a hacer un paralelismo. Primero, cuando ustedes son médicos, le preguntan por un paciente y dicen, bueno, vamos a hablar en general, porque para estar en el lugar indicado habría que estar ahí. Pero básicamente lo que sí nosotros podemos decir con certeza es lo siguiente. A ver. Nuestro país tiene totalmente estructurado lo que es el sistema de búsqueda y rescate, el famoso SAR, que por ley está en cabeza de la Armada, pero que por una cuestión práctica, normalmente la Armada delega la acción, en principio en la prefectura, que es la que tiene los medios más cerca, y después se suma. Como en este caso, que la Armada se ha sumado con un B200 y demás. La prefectura tiene mucha experiencia. Casi les diría que casi a diario hay casos SAR, sobre todo muchos en la pesca, donde hay que ir a rescatar a tripulantes que se accidentan. Claro, ubicar un pesquero que tiene un capitán operando por radio, que dice la posición, la latitud, la latitud es mucho más fácil. Es un kayak que es muy pequeño, se mimetiza con el oleaje del mar, y es muy difícil buscarlo desde la superficie, es decir, con un medio acuático, con un guardacostas, porque el oleaje hace que no se lo visualice, ir desde el aire, siempre y cuando las condiciones lo permitan, meteorológicas, de noche no se puede, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber que el operativo SAR en Argentina es una cosa muy bien instrumentada y que está en manos de profesionales que lo hacen, y lo hacen muy bien, y lo hacen, si no todos los días, con bastante más frecuencia de lo que nos enteramos, porque en el 90% de los casos son exitosos. Yendo a este, un poquito más, en este caso. Estos dos pescadores salieron con un kayak, con un kayak con un motorcito. Eso ya nos habla de un ingenio, digamos, hecho por el ingenio, valga la redundancia, de alguno de los dos. Claro, porque el kayak es para el remo, ¿no? Es para que se moviliza con remo. Muy bien, entonces. Salen con un kayak con un motor, tal vez muy confiados en que ese motor les daba una maniobrabilidad que es mucho mayor a que tienen un remo, por supuesto. Vamos a imaginar que también tenían los remos, no lo sabemos. Y vamos a imaginar que tenían los chalecos salvavidas. Los tenían, los tenían, los tenían porque los marcan los testigos, los tenían. Bueno, y que tenían el ancla, que es un elemento fundamental para una persona que va a pescar, después de tirar el ancla y dejar la embarcación quieta en un punto. Perdón, te pongo un punto ahí, Fernando, ¿sabes por qué? Porque habló un testigo, lo estábamos rememorando con Nacho, y el testigo justamente hace una observación sobre el ancla, que es lo que vos decías, Nacho. Sí, él dice, me di cuenta que o no tenían ancla, o que el ancla, Fernando así lo dice el testigo, o que el ancla no les agarraba, porque me pasaron 50 metros, después me pasaron hasta medio kilómetro, y hasta en un momento no los vi más, en el horizonte ya no los vio más. O sea, dice él que el ancla no los agarraba, o no había directamente. Claro, porque no tenía o no le estaba agarrando el ancla. Bueno, entonces puede ser que le hayan tirado y se les ha desprendido de la embarcación, pero eso es ahí donde yo les digo que una cosa es hablar de generalidades y otra cosa del caso puntual. No, por eso, hablando de este caso. También creo que el mismo testigo dice que le avisa, yo leí en algún lado que le avisa a un personal de prefectura que iba en un jet ski como este que está en el motor de agua. Muy bien, yo le digo esto, si él llegó a avisar tal en los términos en que lo dice, la respuesta que el efectivo policial le da, es la respuesta que normalmente, y yo no soy, ahí leo en el graf que dice especialista en seguridad, yo soy marino y perito naval, la seguridad es otra historia, pero no importa, es lo de menos. Pero es que le digo esto, cuando uno va a la comisaría a decir, mi vecino hace 24 horas que no lo veo, es un tema, porque dice, mire, usted es familiar, no, bueno, entonces no se meta, palabras más, palabras menos. Si uno va y dice, mi vecino está teniendo un problema de salud, tiene un infarto, es otra cosa. Es decir, no es lo mismo la respuesta policial que se le da a una persona que dice, pulano no volvió, entonces le dicen, mire, tiene que venir un familiar y demás, que a una persona que dice, hay alguien en peligro en el agua, por eso tenemos una línea que es el 107, si no me equivoco. Pero perdón, perdón, acá para entenderlo, porque lo veo el doctor Baquet que está acá, que dice, que coincide con lo que vos estás diciendo, pero ahora yo hago la pregunta, empiezo con vos Fernando y después completa con el pito si querés. Sí. Pero hay un pescador que pasa a prefectura y le dice, se acaba de, hay dos personas que estaban adentro de un kayak y se fueron y los perdí. Exactamente. Si no actúan ahora, va a ser tarde, ¿no alcanza eso como para que se haga algo? Por eso, a ver, lo que yo le digo, a ver, si, como no, como no estuvimos ninguno de nosotros en esa situación, si el hombre da el aviso en esos términos, lo que el efectivo policial de prefectura, lo que uno espera que haga es mínimamente se comunica por radio con el... Pero claro, debería. Eso, además, porque está todo armado, uno, cualquiera de nosotros, en la playa vemos una acción que pone en peligro la vida de alguien en el mar, bueno, si es un nadador le avisaremos al guarda vida, pero si es algo más grande, la prefectura siempre va a ir a venir de oficio cuando recibe la noticia. El guarda vida no te va a decir, bueno, no lo vi, que venga a denunciar un familiar. Bueno, por eso, ahora, tengo entendido que, pues que si yo publico el testimonio de este señor en los medios periodísticos, la prefectura, si ya no lo hizo, yo de esto me enteré hoy a la mañana, y no estoy en el país, iba a convocar al famoso efectivo, lógicamente la prefectura sabe, que efectivo, a la persona patrullando, lo iban a llamar para escuchar la otra versión. Es muy difícil que un hombre de prefectura, ante la enunciación de una emergencia náutica, haga caso omiso y diga, no tienen que venir la familia, porque no funciona así el sistema. Yo como marino, mercante que soy, si estoy en mi buque y veo algo en el medio del mar, en un radio de acción de la prefectura, obviamente, imaginemos un buque pesquero, un buque pesquero ve algo en una situación de peligro, le avisa a la prefectura, y obviamente no son familiares del que está en peligro, y la prefectura jamás le va a decir, ah, bueno, que llame un familiar, no funciona así. No funciona así, perdón, es raro, ahora, el tío no lo debe haber inventado, dejame que dude, bueno, dejame que dude, dame un segundito, Fernando, y te voy a decir por qué, Martín, no hay gente más solidaria que la gente que está en el agua. Ante un problema que hay en el agua, van todos los barcos a auxiliar, a socorrer, gendarmería con cualquier cuestión que hay, prefectura, con cualquier cuestión que hay en el agua, es una respuesta que puede ser en la comisaría, vení mañana, vení pasado. Yo, te digo la verdad, dejame que dude de la versión de que un oficial, su oficial integrante de prefectura, porque sé lo solidario que es la gente del agua. ¿Estás de acuerdo conmigo, Fernando? La solidaridad que hay... Pero por supuesto, además, permítame esto, y vuelvo a parafrasear a la medicina, cuando un médico se encuentra con un caso difícil, un cirujano, su mayor placer es intervenir y ser exitoso en la operación. La gente de prefectura, su ABC, su impronta, su mística, es ayudar a la gente. Eso es el trabajo, el helicópterista lo hace. No sé si la palabra es alegría, porque a lo mejor no corresponde. Es una recompensa, una satisfacción. Claro, es volver con el éxito de la misión. No es que ese Nui nos viene, con perdón de la palabra, a joder la vida a este que nos va a denunciar. No, están para eso, se entrenan para eso y buscan perfeccionarse en eso todo el tiempo. Fernando, quiero saludar a Carlos García, que es rescatista. Mirá, y veo que en tu remera dice SAR, que son las siglas que mencionaba recién Fernando. ¿Cómo se los está buscando, Carlos? ¿Cuál es la mejor manera de buscarlos y cómo se proceden de una situación como esta? Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, efectivamente, escuchando las palabras de Fernando, es importante destacar que la herramienta indicada para este tipo de gestiones es la Prefectura Naval Argentina. No solamente por envergadura, por jurisdicción, por medio, por idoneidad, sino también por experiencia. Como mínimo, la Prefectura Naval Argentina hace rescates en altamar uno por semana. Estamos hablando de rescates aeromédicos, con tripulaciones avanzadas, con doble equipamiento, porque se movilizan en altamar con aviones y con helicópteros para complementarse uno a los otros en casos de emergencia. Entonces, la realidad es que el trabajo que hace la Prefectura Naval Argentina es muy, pero muy profesional. Y tiene, como bien decía Fernando, la responsabilidad y la colaboración en todo lo que son misiones SAR. Bien, más allá, digo, eso ya está zanjado, digo, quiero avanzar en el rescate puntualmente. Digo, ¿cómo se trabaja en esto sabiendo que hay dos personas que están probablemente a la deriva en un bote muy chiquitito como es un kayak y vaya a saber uno dónde? ¿Cómo se trabaja en este caso? Bueno, en primer lugar... ¿Cómo se está trabajando ahora allá en la costa? En este momento no te puedo dar precisiones porque, por supuesto, no estoy vinculado con la misión. Pero en líneas generales se trabaja a través de un briefing, una planificación de misión, ¿sí? Se trabajan sobre determinados patrones de búsqueda, se decide cuál va a ser el patrón, si se va a trabajar por piernas o por círculos. Cuando hablamos de piernas, hablamos de un ida y vuelta, ¿sí? En determinado cuadrante que se planifica brevemente. Y que se van consolidando y se van, digamos, superando en la medida que cada cuadrante ha sido cubierto. Ahora, también es importante destacar, cuando hablamos de dos supervivientes en esta condición y de una búsqueda aérea, que es el medio más rápido, tengamos en cuenta que un helicóptero de la prefectura se desplaza a 250 kilómetros por hora, tengamos presente que lo que están buscando son dos cabecitas muy pequeñas, que es lo que ve desde el aire, son dos puntitos, y en el mejor de los casos, dos franjitas naranjas a la altura de los hombros, que es lo único que sobresale visto desde el aire. La embarcación sí es que flota, porque más allá de que tengas flotabilidad positiva, es muy factible que se haya destruido. Déjame mostrarte, perdón, déjame mostrarte este mapa, que es el mapa que ha publicado Prefectura Navarra Argentina. Estamos viendo, esto era algo muy similar a lo que mostrábamos nosotros ayer, Fito, Nacho, nada más que ahora está demarcado, y vemos el área de búsqueda marítima, la bajada náutica, que es donde entendemos que efectivamente salieron al mar. Y quiero preguntarte, Fernando, porque sé que tenés retorno ahí, que tenés la televisión, ¿qué nos dice este mapa que estamos viendo? No, bueno, evidentemente, como dice, no me acuerdo el nombre de Pila, del instructor SAR, bueno, como bien lo dice, y coincido en todo por él, hay un método, hay una tecnología, que no es exactamente la misma, está la de los círculos, está la de los cuadrados, lo que están ahí delimitando la prefectura, no miro a la cámara porque estoy mirando la... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mirá tranquilo, mirá tranquilo. Ahí está, acá no, ahora lo tengo acá en el monitor, sí. Están delimitando, como bien lo dice ahí, el área de búsqueda terrestre y el área de búsqueda marítima, porque se están usando medios terrestres para ver si por la deriva de la corriente los ha llevado a la costa y están parados en algún lugar. Acá no solamente tenemos que hablar de vida o muerte, acá tenemos una persona que ha sufrido, tal vez, un hipotermio, que se ha dado un golpe y demás, es muy importante intentar buscar en tierra, a ver si tenemos personas lesionadas que no pudieron salir caminando a pedir ayuda, obviamente, ¿no? Nunca se debe desatender en este tipo de casos costeros, o prácticamente costeros, porque la gente salió a pescar a una distancia no muy grande de la... Su intención era, en principio, pescar a, digamos, a no más de mil metros de la costa. Lo que se está haciendo en búsqueda terrestre es importante. Y después tenemos el área de búsqueda marítima, donde se arma una cuadrícula, donde se tiene en cuenta un montón de variables, la velocidad del viento, cómo pillan las corrientes, son cosas que, en ese sentido, en la prefectura o en la armada, cuando intervienen, o en cualquier entidad marina, los marinos tenemos distintas especialidades e intervienen varias especialidades. Un experto en navegación, un meteorólogo, alguien que también, si fuera un barco con motor, va a establecer qué autonomía puede tener esa enmarcación, una enmarcación de recreo, por ejemplo. Pero acá hay algo muy importante, que es el momento de decirlo. Nosotros estamos viendo el sufrimiento de la familia. La familia, fundamentalmente, es... Todo lo que diga, plantee, reclame, aunque no tenga lógica desde el punto de vista técnico o profesional, hay que atenderlo porque es la familia. Inclusive... Como esto de ir a buscar a Uruguay, a Punta del Este, como esta voz, que dijeran... Bueno, en la medida que nos pidan... Los investigadores dijeron, no tiene lógica, pero lo pide la familia, vamos a ir igual para allá. No se olviden que ante el mayor operativo SAR de la historia de la navegación, que fue, o al menos de lo conocido por nosotros, fue la búsqueda del San Juan. Hasta se embarcaron, a pedido de la familia, videntes. Uno, como un profesional, dice yo no puedo confiar en lo que me diga un vidente, pero a veces se hacen esas cosas para cubrir todo lo posible, resguardar lo que es el dolor de la gente tratar de acompañarnos en lo que más se pueda. Ahora hay límites, por supuesto. Fernando, dejame que le quiero hacer una pregunta a Carlos, y ahora lo voy a saludar también a Rodrigo Salemi, porque recién vos mencionaste la hipotermia y quiero ver desde el ángulo de la salud cómo se trata esto, teniendo en cuenta las horas que pasaron. Es dura la pregunta que te voy a hacer, Carlos, pero ¿cuánto tiempo se busca con vida a una persona que está perdida en el mar? O con la esperanza de encontrarlo con vida. Porque no sabemos cuánta comida tenían encima, no sabemos en qué situación están. Yo sé que es dura la pregunta, pero en algún punto hay que hacerlo, porque ya van, yo te digo, casi 96 horas de búsqueda. Bien, una misión SAR normalmente se desarrolla en el marco de 7 días de operación. 7 días. Correcto. Sí, 7 días. 7 días en los cuales se puede operar. Probablemente no haya meteorología, hay excepciones a la regla, y puede haber algún condicionamiento también puntual. Pero también se trabaja bajo una lógica, porque uno, bueno, la familia, y es súper comprensible, va a decir una vida, todo lo vale, y es súper entendible. O sea, no podemos comparar ningún comentario que nosotros hagamos ahora con la incertidumbre de la familia. Así que permítame decirle que yo toleraría prácticamente todo lo que digan, porque en el dolor, es muy difícil de comprender. Ahora, cuando nos manejamos a través de la experiencia, uno ya sabe que en la inmensidad del mar realmente es complejo. Más allá, como explicaba Fernando recién, que se manejan los patrones de meteorología, se manejan las corrientes, hay determinados elementos para trabajar, pero bueno, no quita que las víctimas pudieran estar en inmersión. Entonces, aún con chalecos a la vida. Se pueden haber destruido una tormenta. Por supuesto que todos deseamos que así no sea. Claro, por supuesto. Correcto. Por supuesto que todos los esfuerzos van en búsqueda de las dos personas, pero está dentro de las posibilidades. Lamentablemente, hay que tenerlo presente. De todos modos, esto apenas recién empieza. Paso por una opinión tuya, Fito, y ahora lo saludo a Rodrigo. ¿Qué ves de todo esto que estamos hablando? Mirá, me acuerdo de dos hechos. El tunante, que la verdad es ese barco que lo buscaron y que la familia después de los siete días continuó buscándolo hoy y que todavía no ha sido encontrado. Y también de un pescador mexicano que estuvo 438 días perdido en el medio del mar Martín. Claro, pero... Sí, no, no, no. Es un montón, es un montón, por supuesto. Es que dejaron de buscarlo. No, salió porque se alimentó de gaviotas, se alimentó de tortugas, pero ya no lo podían buscar porque no se sabía para dónde. Era imposible, claro. Y siempre recuerdo que él decía que como no tenía ni un espejo, aunque sea cuando pasaban aviones o barcos inclusive que le pasaron cerca. Para aparecer el reflejo. Entonces, cuando vos salís al mar sin elementos ante una emergencia, es como decía Carlos, son dos cabecitas chiquititas para encontrarlo y si se van del área de búsqueda... Peor todavía. Ya seguimos con este tema, por supuesto estamos todos preocupados. Enseguida hablamos con el doctor Salerno.